Televisa Univision tiene nuevo CEO, YouTube con más publicidad y LinkedIn usa tus datos sin tu consentimiento. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 21 de septiembre de 2024. Televisa Univision nombró a Daniel Alegre como su nuevo director general. El anterior CEO, Wade Davis, será ahora vicepresidente del Consejo de Administración y también será parte del Comité Ejecutivo. Daniel Alegre ocupó varios puestos ejecutivos en Google y antes de eso trabajó en Activision Blizzard. Bajo el liderazgo de Wade Davis, VIX llegó a los 50 millones de usuarios activos mensuales, aunque el resultado es como la caída del 4% de las ganancias, que es un equivalente a 1.610 millones de dólares en pérdidas, fueron lo que incentivaron al cambio de mandos, buscando un mayor crecimiento en el mercado estadounidense con esta nueva etapa. Meta anunció la mejora de controles parentales y de privacidad para los usuarios menores de edad en Instagram. Los usuarios menores de 18 años tendrán sus cuentas designadas como cuentas de adolescentes y serán privadas de manera determinada. Solo podrán recibir mensajes y ser etiquetados por las cuentas que siguen o con quienes están conectados. Y los menores de 16 años podrán cambiar las configuraciones solo con la autorización de sus padres, quienes podrán monitorear las interacciones. Además, recibirán avisos para cerrar la aplicación después de usar la app durante una hora al día. Esto se implementará en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y la Unión Europea para finales del 2024. Uber empezó a implementar la verificación de pasajeros para evitar fraudes o uso de identidades falsas. Esta verificación es voluntaria, por lo que puedes o no aceptar que se corroboren tu nombre y tu número de teléfono en una base de datos de terceros, así como compartir un documento de identificación para corroborar dicha información. Tras hacer esto, aparecerá una insignia especial en tu cuenta, la cual será visible para los conductores antes de que estos acepten el viaje. YouTube presentará publicidad cuando pauses un video. Esto después de hacer pruebas de dicha función durante el 2023. La empresa afirma que los anuncios de pausa están diseñados para que se ofrezca una experiencia menos disruptiva, aunque no aclaró si sus anuncios regulares aparecerán con menos frecuencia, ahora que se habilite esta nueva opción. Pasamos a la noticia más importante del día y tenemos un reporte de 404 Media que indica que LinkedIn habilitó una función para usar los datos de usuarios con el propósito de mejorar sus productos de guía generativa sin su consentimiento. TechCrunch indicó que las políticas de la red social fueron actualizadas después de esta actualización y ahora puedes revocar este permiso de las funciones de privacidad. LinkedIn señaló que el cancelar esta función implica que ni la empresa ni sus afiliados podrán usar tus datos personales ni tu contenido para entrenar modelos en el futuro, pero no afecta los entrenamientos que ya se hicieron con dichos datos. Te dejo por cierto en las notas del episodio el enlace directo para que puedas llegar y desactivar esta opción. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad, especialmente la nueva de YouTube, si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en ACAST vas a ver la liga en la descripción de este episodio. Si eres usuario de LinkedIn sabes que esta red tiene características peculiares, por ejemplo la principal es que fuera de servir como una plataforma para buscar o ofrecer empleo, está llena de elogios, de grandes logros, de oportunidades sin precedentes y sobre todo de un montón de poses para presentar la visión aspiracional de nosotros, de los usuarios siempre triunfadores y libres de toda falla. Ojo porque el reporte de 404 Media indicaba que LinkedIn tuvo precisamente una enorme falla con respecto al manejo de datos de los usuarios. Sin avisar, simplemente habilitó que la plataforma pudiera acceder y utilizar la información que ahí publicamos, como este editorial que cada semana aparece ahí dentro de mi mismo perfil y que ahora va a ser utilizado para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. ¿Qué tipo de modelos podrían ser estos? Honestamente no tenemos mucha información, no está especificado en sus políticas, por lo que podría ser desde un gran modelo de lenguaje, que probablemente va por ahí, herramientas de aprendizaje automático u otro tipo de modelo que se esté desarrollando y que tal vez no está contemplado por lo que les estoy diciendo. Pero bueno, LinkedIn ofrece tanto en sus planes gratuitos como en los de paga distintas alternativas de capacitación, ofreciéndole así a los usuarios certificaciones, las cuales en realidad, y por favor amigos que trabajan en Recursos Humanos, corríjanme, sáquenme de este error, pero estas certificaciones no tienen precisamente gran peso fuera de que te permitan agregar un supuesto gran logro en tu perfil. Y es curioso cómo ahora, además de ofrecer este tipo de entrenamientos, vacíos la mayoría, decide tomar algo del usuario para entrenarse a sí misma. Ojo porque esto fue solucionado en la misma semana, se hizo el reporte, se le dio seguimiento y afortunadamente ya se puede acceder en el menú de configuraciones a la opción para impedir que tus datos generados se sigan utilizando para este entrenamiento, pero ojo porque no van a retirar tus datos de sus modelos, porque ya lo ingresado, ya están. Esto también es comprensible porque los datos se toman de manera colectiva y anónima y la única alternativa viable sería borrar todos los datos para desentrenar, entre comillas desde luego, sus sistemas. Cabe destacar que el menú para deshabilitar el uso de datos no es precisamente accesible a primera vista y el hecho de que por default esté habilitado y no se haya informado a los usuarios son pésimas prácticas por parte de una compañía a la cual nosotros le confiamos nuestra información para poder tener visibilidad y avance en el terreno laboral. Y ojo, bueno, los que nos ven en video aquí van a ver parte del menú. Lo incluyo en las notas del episodio, por favor, para que lo revisen. Si son usuarios de LinkedIn, pues sí, y quieren que sus datos no se utilicen para compartir estas, digo, para entrenar estas inteligencias artificiales. ¿Cómo me choca eso? Porque inteligencia artificial se aplica a todo. Carajo, este, creo que hasta, no sé, este, un globo en el parque ya tiene inteligencia artificial. Pero ahí van a encontrar el menú y lo comparto porque a mí me costó un poco de trabajo. Si entras a tu perfil y tratas de irte a configuraciones manualmente, no lo vas a encontrar tan fácilmente, ¿no? Y el hecho de que nuevamente se haya habilitado de una manera por default son pésimas prácticas, pero ya tienen la solución cortesía de este humilde programa. Bueno, regresando con LinkedIn, este, esta plataforma te ofrece opciones para los usuarios en donde te permite, por ejemplo, participar dando opiniones, redactando un pequeño texto o nota relacionada con el trabajo, con tus funciones. Yo, por ejemplo, también he participado en algunas veces, no sé, escribiendo, dando tips sobre cómo lidiar con proyectos que tienen cambios inesperados o con detalles, con información como relacionada con producción y pues producción de audio, de video o cosas afines con mi experiencia y es algo que yo hice por mi voluntad. Si, por ejemplo, mis respuestas en esos casos se utilizan para entrenamiento de modelos generativos, yo no tendría precisamente objeción porque mi participación tiene mi consentimiento activo y seguramente debí de haber leído las condiciones de qué es lo que pasará con esa información que estoy compartiendo. Pero considerando, por ejemplo, el tipo de contenido que se publica en esta red, lo más probable es que la información que se ingrese, que estaban tomando sin consentimiento nuevamente, sirva para generar artículos que van en esta misma línea, para así poder tener y mantener esta imagen de constante capacitación que te ofrece la plataforma, con la diferencia de que la misma, en lugar de ser ofrecida por personas con conocimiento, sería generada por un perico electrónico predictor de palabras que es alimentado por un montón de datos que no tienen el consentimiento de ser utilizado por parte de los autores. Esto en general hace que el tipo de publicaciones, fuera de las ocasionales newsletters, que hay algunas muy buenas, por cierto, y que están hechas por expertos, pues el contenido en general va a bajar la calidad. De por sí, la mayor parte de lo que uno encuentra ahí en las publicaciones son cosas muy incómodas, que más bien causan pena ajena a los usuarios al ver, ay mira, causan mucho cringe, como se dice en inglés, o pena ajena en español. Mira esta persona que está presumiendo cosas que en realidad no tienen tanto valor, o que busca poner esta pose, una pose irreal sobre los logros laborales, pues bueno, vamos a ver más cosas así generadas. Pero por ejemplo, lo peor de este caso es que los usuarios de altos puestos ejecutivos, los cuales se sienten inalcanzables y ven a los demás como reemplazables, podrían ver esto como un antecedente a una nueva herramienta ofrecida por LinkedIn, en donde a ellos les permita crear automáticamente artículos de interés, en donde ellos solo ponen el tema, y básicamente con los prompts, el contenido se va a alimentar por el trabajo ajeno, en el que ellos poco o nada tuvieron que ver en este caso con una redacción, pero su gran liderazgo y su gran visión le dio forma a lo que se está ofreciendo, y seguramente no van a ni siquiera revisar para ver o corregir los errores que se presentó. Estoy seguro que si les ha tocado trabajar, ver alguna presentación incluso en escuela o en el trabajo, van a ver personas que de repente, claro, hice esta gran presentación utilizando Copilot, mira qué inteligente soy con las herramientas e imágenes generadas gracias a inteligencia artificial, y de repente ves que no tienen errores de ortografía es lo menos, errores de sintaxis, errores en sentido de la frase, y sí, muy bonito tu texto, pero pues como que nadie lo revisó, ya había un montón de ejecutivos haciendo lo mismo, pero bueno. Finalmente, bueno, si bien uno no puede, uno puede estar criticando, mejor dicho, a organismos como la Unión Europea, ya que ellos han estado impulsando distintas legislaciones que buscan proteger e informar al consumidor y prevenir el abuso de las distintas corporaciones, hay veces que esto tiene resultados un tanto molestos, como cuando ahora cada que abras una página web, tienes los banners de que hay una notificación sobre el uso de los cookies en cada página que estamos visitando, y eso es muy molesto, pero eso se lo debemos a la Unión Europea y a los manejos de legislación. Y, por ejemplo, en casos como este, el de LinkedIn del que estamos hablando, ese tipo de legislaciones precisamente impidió que se ingestara la información de los usuarios, de los habitantes de distintas comunidades, en este caso la Comunidad Europea, para que precisamente no se utilizaran sin el consentimiento de los usuarios. Ya, para finalizar, comercial, personal, sí, desde luego, si usas LinkedIn, probablemente tú estás escuchando esto en podcast, o viéndolo en YouTube, o tal vez te suscribiste a nuestro newsletter en Substack, donde te llegan las notas del episodio, pero también en LinkedIn es donde yo publico estas editoriales únicamente, porque considero que es un contenido de valor, está revisado, y también porque quiero que tenga visibilidad. Quiero poner esa pose de que sé escribir cosas, ¿no? Si usas LinkedIn y quieres que tu feed no solo consiste en este tipo de pose de pena ajena, donde míreme que gran triunfador soy, puedes seguirme en dicha red, la liga la vas a encontrar en la descripción, en donde, bueno, todas las semanas te va a llegar este editorial. Prometo, te prometo que no voy a estar utilizando tus datos para entrenar modelos de grande lenguaje. ¿O grandes modelos de lenguaje? ¿O gran lenguaje de modelos? Bueno, no voy a usar tus datos, no te preocupes. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com, en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre cómo usuarios de Corea del Norte utilizaron LinkedIn para robar datos de usuarios y buscar trabajos en empresas tecnológicas en Estados Unidos, revisa nuestro episodio 176, en donde vas a encontrar más información. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención, y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. De hecho, que tengas un increíble fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!